Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la visita de ANSES como cada martes en la localidad de Ibarlucea, último martes del mes, en este caso en Ibarlucea. Allí estuvimos hablando con la responsable del área, pero también, en este caso, con la responsable de desarrollo social de la comuna de Ibarlucea. Bueno, estamos desde hace ya tres meses asistiendo a Ibarlucea desde ANSES en un trabajo conjunto que venimos realizando con la provincia y con la comuna con la idea de acercar el organismo a todo el territorio de la provincia, con la idea de ampliar la atención del organismo y acercar, obviamente, el Estado Nacional a cada vecino y cada vecina de Santa Fe. Estamos recibiendo atención de todo lo que es asignaciones universales por hijo, asignaciones familiares, becas progresar, bueno, en su momento lo que fue el ingreso familiar de emergencia. Bueno, hay distintas, bueno, también, obviamente, lo que es nacimiento, todos los niños y niñas que nacieron en este periodo tan especial que fue la cuarentena. Muchos de ellos que tuvieron dificultades para acercarse y para movilizarse a Rosario, bueno, la idea es acortar esas distancias. Si bien el organismo está teniendo también canales de atención virtual, sabemos que a veces esa dificultad existe en el acceso a la tecnología. Entonces, bueno, la idea es que el organismo empiece a movilizarse y acercarse, en este caso, Ibarlucea. Y por eso, bueno, recibimos la invitación de la comuna. Hoy estamos acá en Autoestrada, estuvimos también participando en el punto digital en Ibarlucea. Así que, bueno, la idea es venir mensualmente. Bien, ¿los vecinos pueden acercarse de forma espontánea o hay algún tipo de forma de conseguir, digamos, el turno para después, cada primer martes del mes, poder acercarse? La atención es con turnos, con todos los protocolos sanitarios, por supuesto, porque la idea es seguir cuidándonos a todos y a todas, a los trabajadores que vienen a atender a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y así que la atención es con turnos, los consiguen a través de la comuna. Obviamente que si también hay algunas consultas urgentes o aquellos que no se pudieran enterar previamente, se pueden acercar y los vamos atendiendo, los vamos resignando, porque obviamente vamos a seguir viniendo, así que nadie se queda sin una respuesta. Bien. Lara, bueno, en este momento estamos en Barrio Autoestrada, pero bueno, la idea es ir barrio por barrio o fijar un lugar y que los vecinos se puedan acercar. Bueno, por ahora tuvimos dos encuentros allá en el centro de Ibarlucea, en esta oportunidad vinimos a Barrio Autoestrada, porque son también varias familias y nos parecía propicio en esta oportunidad poder acercar esta posibilidad que tenemos en conjunto con ANSES a Barrio Autoestrada. Vamos a ir recorriendo barrio por barrio, pero bueno, sí, siempre viendo también la atención en la demanda y dónde nos vamos a localizar para que la mayor cantidad de vecinos y de vecinas de la localidad que puedan se acerquen. Así que ese siempre es nuestro objetivo, poder alcanzar a la mayor cantidad de población posible. Y bueno, el próximo encuentro también lo vamos a ir definiendo en relación a la demanda. De igual forma, como los meses anteriores, siempre se va a dar aviso a través de las redes sociales, a través de publicaciones de la comuna, como así también con los estados de WhatsApp y demás. Siempre tratamos de avisar a la mayor cantidad de vecinos posible para que, bueno, todos puedan tener posibilidad de tener un contacto con ANSES. Bien, bueno, recordanos, los primeros martes de cada mes, horario. Bueno, es el primer martes de cada mes en el horario de 9 a 13 horas con, como decía Sol, con turnos previos que se obtienen a través del teléfono de promoción comunitaria o acercándose personalmente a las oficinas de promoción comunitaria que están en corriente 127 en frente del SAMCO. ¡Gracias!